Este cuento no es eterno Ayúdame, ayúdame, ayúdame Agarralo, agarralo, bien Bien, 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 llévatelo, llévatelo ¿Tienen vida? Aquí hay mucha vida Que va a venir ese estilo de compañeros Yo también Voy a poner esta barrera Nomás tenía buena arma El pendejote A ver cómo viene Sí Oh, sí, bien Tienen la de lobo, ¿no? Para que marquen Oh, sí, es cierto Ah, de veras A ver, no lo veo No estoy cuadrando No, no, no Ah, ya lo vi Ahí viene Oh, sí Oh, sí, 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 está hasta abajo Está justo abajo del Zeppelin Pues tendrá que subir ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿Dónde se quedó? Uy, y viene, ¿no? Ahí está arriba Sí, sí, sí No, no 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 No, no